ah si es ese esta poniendo la musiquita feo exactamente excelente vamos a morir que paso? nos morimos? estamos en el cielo nooo mataron a Kerry no hermano si ya no esta Kerry flazo Ese si es calzón 11 Cosas que solo pasan En calzón 11 Ahorita me canjeas del gato Un segundo consejo para enseñárselo A ver déjalo Absolutamente nada Deja la cajón 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 Si Chocamos bien duro Voy a salvar este bar Como Con chistes malos Nooo trabajando Y obligando a que la gente Investida De donde salen los calzones caídos Claro que con chistes malos Bebiéndome todo el licor Una disculpa Nooo se me paró el corazón Disculpa de que De que hermano No me provoques Yo me contraté Ah si es cierto A ver Apenas subí a mi taller A ver otra vez No puedo No no A ver otra vez Invitanos Donde Hola Un gran mensaje Te dan los tipeos cualquiera Pero pues logramos ¡Ay! ¡Ahí viene alguien! ¡Ahí viene alguien! ¡No! Se murió eso es como que no es nuestro jale pero bueno igual a creo que nos están emboscando se murió que onda twitch bienvenidos a un stream y yo más vamos a jugar un ratito a los vaqueritos por ahí anda juan creo que te va a quedar alan y el perista que venden unos cierres y herritos y fierreros creo muchas flemillas como lolita ya la disculpen vamos a comprar dinamita ya no tengo boleadores boleadoras el h siempre la pierdo mucho de casa de robar la nueva junta que puedo plantear lanzar excelente ay no tengo falda punto que 14 no si no 41 que onda alan bienvenido al estremillo Cucho, medicina, reanimador, gotificador, están buenos, voy a ir a correr para el caballo, fuego, cuchillo envenenado, medicina, a ver, vamos a ver, armas, ok, ese urgen, munición y señal de escopeta, urge, señal de rifle, urge, pistola, urge, ok, son 2, 4, 5, 8, 8 mil, 10 mil, 10 bolas a invertirle aquí, tan locos, alán, qué onda, el volumen está bien bajito, si, siempre estoy bien, pero ahora si estoy es como muy bajito, y sube el volumen, no jala aquí, por ahí anda Juan, creo, pero primero está ahí, free, free, que a qué horas, que a qué horas, que a qué horas, que a qué horas, y luego pues ya ves, no, aquí no, no, aquí no, aquí no, ¿dónde no? ¿por qué no? ¿clandina mota, pues? ¿qué onda, loca? bienvenido al estremillo, perdón que no había visto, ¿cómo estás? ah, entonces, ¿clandina sin mota? ¿por qué hay estremillo? hola, ¿bastante? ¿quién está aquí? Alan, y está Luca, acá en el chat, y Alan, también está en el chat, y Mir, está en el chat, ¿qué bonito? ¿estaban jugando Fortnite? no, ¿cómo es de entrar? bueno, yo no, no sé Alan, Alan, ¿qué bueno es él? muy bien, nada más compruebo mi conexión, y me meto el clan en la meta, ok, les digo que ando como Lolita, y a la puta, 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 ay no, pero por qué, desde el día que, no estuviste en sin editar, dije, ah, a Vindra le pasa algo malo, ¿qué fue lo que le pasa? pero que es lento, cuando estuve ahí, ¿qué se atreve a llamarla, Vindra lento? buedía, buedía, ah, sí, también ese, ah, caray, estás en el mismo, pues sí, sí, te aventó una dinamita, hace rato, para saludar, y te mutaste, así que, sobres, ah, es que estaba alimentando gatas, gato botecito, gato, gato botecito, justamente, estaba, cuidando al gato milagro, del gato botecito, ay no, el que no veo, es a Alan, ahí voy, dice que no se puede, obtener los datos de la sesión, ok, ah, eso pasa, porque no se puede obtener, los datos de la sesión, sospechoso, sospechoso, ¿qué me dice que no se fue? ¿tienes el NAT abierto? Ese NAT siempre causa como conflictos, si, a mí siempre, cuando me pasen las cosas, cambio el NAT, este, se lo, lo abro pues, porque siempre está moderado, cuando estás haciendo eso, lo que puedes probar, es, pues un poco, muy poco ortodoxo, pero pues reiniciar el Xbox, poco ortodoxo, no, como que de pronto, empezó a haber más banda, no, era más, y, no sirve el volumen, el volumen, ¿dónde vas, vendría? ¿dónde es? Ah, el NAT, el NAT. Nada, bueno, ahorita no me empiezo, ¿por qué no me salió? ¿por qué no me salió? Goku recomendando a Susume, ¿susume? ¡Nián en curso! ¡Ay, necesito buscar esa peli, susuge, 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 ahí está! ¿quién anda estremiando ahorita? Tienes buenos barrios, ¿qué? eso va a hacer por ahora, entonces. Anda, la otra vez, estaba pelona. Estaba pelona. Sí. Oh, ese champú para caballos, está haciendo de las suyas. Seguro que no era la Kruger. No, si eras tú. Ja, 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 yo estoy contento de vos revoir. ¡C'est parti! ¡Oye, todavía no se acaba de hacer esto, qué loco chon. Vale. ¡Ahora, patrón! Yo no entiendo a tus bendiciones, tú solo estás intentando imprimir a esos bajos, ¿verdad? ¿Te llegó la invitación a nadie? Llegó la invitación a nadie. Llegó la invitación a nadie. no me llegó nada. Vamos. Nada de nada. Se la clandan la meta. Luego, amigos, crew, nadie, cerca. me llegó la invitación a nadie. A ver, del otro. ¿Ahorita estás sin conexión? ¿A cuánto me le haces sin conexión? En el Xbox aparece sin conexión. Sí, yo estoy sin conexión, pero se me hace que si tienes que estar primero, me hagan la lanta. No, pero ya ves esto en el clan de la meta, ¿no? Sí. Sí, pero Alan es como raro que estén sin conexión. Por eso, pregunto. O mi internet no quiere que aparezcas con conexión, tachitos. Te pongo no molestan a nadie. No me delatan. No me molesten. De hecho, no te puedo invitar a un juego. A ver. Estaba de conexión desconocida. Sí, de hecho, no me parece ni conectado en el juego. Lo payaso que dice que estoy como estado de conexión desconocida. Necesado de conexión desconocido. Juan le mueve al NAT y jala. Sí, por lo general en configuración ya le aviento hacia el NAT, pero ¿No se le mueve esa cosa? De hecho, ya nada más le pongo en configuración y probar tipo de NAT como unas tres veces y ya se se desnatiza. Se desnatiza. Sí, sí, sí. Está NAT tarantado, Juan. Buenas noches. Voy a estar aquí toda la noche. Voy a seguir así. Puedo de NAT moderado. Ah, sí, está moderado. Tienes que cambiarlo abierto. Dale, probar tipo de NAT hasta que se abra. te va a decir todo listo. Puede tardar dos veces. Dice, parece que el tipo de NAT es moderado actualmente. A lo mejor eso es lo que está echando mosca. Bueno, por lo general eso es. Ahí vos te ves, según intento. es abierto, es abierto. Ah, excelente. Ah, dice, la red de Xbox no está disponible para social y juegos. ¿Qué? Hijos de eso. Sí, me está marcando aquí un fallo general. Tienen fallos ahorita. Bien, Xbox. Bien, bien. Por eso no me deja cambiarme como en línea. No. Estás chibi porque no vas a ganar el goti. De hecho, ahora sí apareces en línea. Ah, ¿sí? Ajá. A ver, entonces déjame me pongo así ahora. A ver. Clan de la meta unirse. Cuepo de la meta. Ay, mi Xbox prendió la turbina, banda. Eso sí es mala señal. Hacía la de sin rincón. Prole, cuepo de la meta, cuepo de la. Ah, entonces sí funcionó. Ah, entonces ya sé qué hace para la próxima. Me meto ahí donde dice Juan. Sí, Juan, por lo general le pachurra ahí. O cuando empezamos a bajar. Sí, ya vi que sí funciona el hack. Es un hechizo sencillo, pero infalible. O sí funcionó. Ah, güey, güey. Yo nomás vi eso y dije, achis. ¿Y esta magia? ¡Órale! yo también la descubrí a la mala. Y esa de universidad. Mira, aquí está Juan, ya la estoy viendo. anda bien el fuego. ¡Halo! ¡Halo! A ver, ¿cómo se saluda? Ah, ya. Juguemos a las cartas, dice. Ah, también te lo juguemos a las cartas. ¡Ey! ¡Halo! ¡Halo! ¿Dónde está la sopa? Yo quiero sopa. Aquí está la sopa. Creo que no hay sopa. Siempre hay sopa. Pues sí. No, siempre hay sopa. No, no hay. Siempre hay sopa. ¿No? Aquí dice que no hay, vende, ¿qué pasa? No hay sopa. Ya se la acabó. Porque venderá la sopa a algo. Descansa y junta el fuego, así, ¿no? Ya, mi stick derecho del control murió. ¡Noo! Se echó para adelante, así, bien. Adelante, así, bien. ¿Cuál me interesa? ¿Qué? ¿Eh? No, no les entendí. Sorry. A ver, primero tuve ganado, tuve ganado. Que si el, el stick de la izquierda. No, del derecho. EF. EF. Eso significa... Trae... Drift, ¿Cómo le llaman? Se le llama Drift. Ándale, así, bien duro. Voy a tener que cambiar el... la pastilla. El Vindero no puede estudiar derecho. ¡Oye! Tengo izquierdo, ¡Nooo! 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 Hay un caballo que aparece, y se aparece. ¡Nooo! 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 No sé Ay, ¿y esa señora? Ah, vamos a ir a atrapar esa doñita Creo No te preocupes Alan Esto es pan comido Solo tienes que abrir la dinamita Todo lo que se mueve Y morir como 10 veces Sí, sí Mándale la dinamita Todo lo que se mueve Sí, equipo de dinamita Es que si no nos van a confundir Con las cobras Vamos a ir a 26 años Ah Ah, vengan Gracias Nosotra bandita Si la sangre de la sangre Se viene a un fin Lo mejor diría Soy un maldito No voy a ser la persona Para traerla a mí mismo Muy bien Bien Vamos a ver Ella vino a este lado de San Luis Con un montón de hombres Delnobos por la mayor parte Y aquí no hubo entonces No hay ningún maldito en bloodshed Salió en un palacio Salió en un palacio Creo que están todos En ese viejo minuto Gap Tooth Breach Los Ángeles Podría ser Podría ser Podría ser Confrontación Es como Sprink 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 Solo Sprink Solo Sprink Y hasta al lado Sprink Y el Shell Baby Yo creí que estaba al lado de Shell Bill Hasta que le cayó una antena gigante No se ve nada Pero Juan trae el Harus ¿No? ¿El Caballón no trae linterna? Ah, no Caballón no trae linterna Yo traí eso y la ves Ah Ahí Al plan Al plan Otra vez Tengo que cambiar de Arma traigo el bar No lo sabrán Y si nunca le digas Que le digo eso Juan los va a dormir A ver Si 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 El Juan no ha visto Como se llama De otra forma El Juan no ha visto Como se llama Mi caballo A ver Si Si Mira Ay Yo creí que eran de ustedes Estos ¿Dónde hay gente? Allá vivo Allá vivo Juan Pérez Juan Pérez Tenía que Esa es la clásica Tiene un bala No traigo toni Uy, no tenemos vida Si, no tenemos Yo tengo un whist ¿Te sirve? No, porque ese nomás va a dar Daño No, porque ese nomás va a dar daño Si vamos a morir Vamos a morir Direct Tengo medicina ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? Supone que si va a entrar Supone que si va a entrar No, no, no Ay, ahí me la cava No, no All right No Llega así como bien Braver Braver Le vuelve así No sé Yo no saqué No, no Pero si a veces trae munición Uy, ya se redujo el Ay, ay Esa ya Esa no le doy Con el Ya hay que traerla Con la dinamita En vivo Sí, sí, sí Ay, no traigo volador Así que está Así que está Listo Ya te va a barbarela Nice Hasta la fugitiva No sé cuál es Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No tenemos videos, ¿verdad? No No Pero sociales Por eso estamos aquí A mí te es el fugitivo No No Mataron a Juan Un momento Pero tú eres Juan Sí, ya sí Se murió Rayos No soporto Y se murió Se murió A mí no es Denia Perfecto Ah, muy bien Bueno, ahora sí Prometo no arruinarlo Ya sé dónde está La barbarela Un barbarilo Ok Ok Ahora sí se... Creo que ahora sí podemos hacerlo en silencio ¿Cómo cambiabas de caballón? Este, lo mandabas a dormir al otro día Bueno, o sea, no dormí Muy bien, vamos a ver Alan Tengo el de izquierda con arco Uy, a ver Ay, chico, ¿cuál era este? El de la derecha Ok, una, dos, tres Ups, eso no fue muy sigilo de tu parte, Alan, pero... O sea, es que yo no tengo arco Ja, haberlo dicho antes No, menos que... No me importa si no se fuera ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba ahí muy tranquilo tratando de amarrarla y de repente me dio un chazo en la mera nuca y se murió ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no, no sé por qué se anda viejo. Ya vamos a la tercera, ¿no? Sí, ya, sí, le toca morirse a alguien más para no verme tan mal. Bueno, no morirse a nadie también estaría padre. También estaría bien. También estaría bien. Bueno, me hubo que dar otro día. Pero no esté bien. No esté bien. Y ustedes me dicen cuando ya no haya nadie. Puedo salir ya. Cállate, nos van a descubrir. Yo me voy a quedar a supervisar la abeja. Ay, se chicharon ahí. Se cuepo chicharrón. A ver ustedes los vencen o vengan aquí. Esto es una tierra escondida. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Medicina. El vendría le voló a la Kirimoya. Es un enemigo. No, no. No, no. No, no. Esta dentro de... Esta bien ties, ahí. No, un villno. Ay, ay... Y la dejo así, ahí. No medió nunca. Ayuda. Ayuda. Me tumbaron, mano. Lo asimaron Alan Estoy tumbadísimo Ya voy, ya voy, ya voy Veo la luz Ya no aguanta el personaje No aguanta No Si trajera a un supermero me lo quitaría Pues mira, al menos ahora no por Juan Eso sí Alguien tenía que romper la maldición Muy bien, ahora le toca a Vindra Y después ya nos Ya hacemos bien la misión Ah, de eso se trataba Se trataba Todo lo ha estado haciendo normal No, no me estoy acabando No, no me estoy acabando Ay, lato enferrón, pera Ay No quería frenar el caballo cuando iba a 100 por hora Mira, al menos esto está chido Alan Eh, voy para atropellamiento Su man Se no quiere Se cayó el caballo Un fugitivo está a punto de escapar Corre ¿Dónde está el fugitivo? No se preocupen El fugitivo no se escapó Me mataron El fugitivo no se escapó Me mataron Me mataron antes de que se pudiera escapar Oh no, Vindra tiene un trance Mi mono Sí, ya está en trance Mira, ya se bajó el caballo Es que estoy pidiéndole la Pidiéndole la Esa cosa recompensa Es un Ah, la carreta tiene una meta Porque hay que llevarnos tres Para que nos den más dinero Más dinero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, no te exmojos No te pones violento ahorita ¿No? ¿Qué es eso? 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 ¿De dónde estás? ¿Pero falta los de allí arriba? ¿Los del C? ¿Los que no están dispados? ¿Los del C? Ah, ya le di uno No lo voy a subir Se vamo' Metieron ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Cómo anda? Amárralo, amárralo No, pero... Se murió Venían un... ¿Qué es eso? La cara Vale idea, no vayan por ahí No mejor ya que todos juntos Sí, esa es una gran idea Eso dice par, es como que ya no está funcionando Todos juntos muchachos Y no ya mejor así En lo que pide la La rosa, la rosa Y aumenta a los campeon Juaz, la que rosa No ves que te ponen así ¿Cómo vas con este? Uy 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 Un superjolito Uy No le digan a nadie como me caí No, ahí viene uno mandavinos por mi No, ahí viene uno mandavinos por mi Esta cosa Lánzale al cuchillo No le digan a nadie No le digan a nadie No le digan a nadie No se murió No le digan a nadie Algo Chacé No le digan a nadie vamos a hacerlo viejo pelado le quiero ganar una vida le quiero avanzar ay ay era un escopre me hice pasar por mujer del viejo este ya no pelee ya no pelee me voy a pasar por los dos ay no I know, I know, I know, I know Ya se muera Yo le dije que no sé Le dije, ¿eh? Ah, no Nosotras aquí de chiles, mil leyendas, comiéndose a todos No es pesadita como ¿Por qué estás esperando? Estás... Uy... 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 ¿Dónde va? Ya bailó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Los ves por ayudar? ¿Los ves por ayudar? Siempre es bienvenido a la cuepa de anamato Cree que ayudábamos Cree que ayudábamos Entre Juan y yo andábamos de chile ahí abajo Estábamos limpiándote el camino para... Exacto Que pasaras Tuvimos que cerrar el camino En eso De una persecución ¿Dónde? La tonja Est худosa Cree queagonar No hay batería, no hay batería Ah no, a usted yo no lo voy a llevar Yo no lo voy a llevar Lola, lo 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 Quindale, ¿quindale? Al lobo Con mucho calor Y un control que se va a sol... Ay no, mi carro va a desaparecer y no voy a nacer Tengo un tomajo que no tengo miedo de usar Es el de aquí y mueras No me ve Es que no soy Juan Ah, razón Tenia apagado el perro Si me escondí porque nunca no me hacen nada El fugitivo, banda, aquí lo tengo Amárralo Amárralo Ahí voy, nomás que se deje No se muere este guarda Si quieres dar la barbarola Si, la barbarola Ay si Fugitivo Ahí voy con el fugitivo, banda, ahí voy Me pareció tres Ya llevo uno Lo puedes echar al carry Ahí se siente el carry Ya están en el máximo No Si es, si es Cuate No manches No manches Nada más tienen la vida Ya les quitaron uno Más la vida No, cero, cero, cero Ah, no creo Donde dejaron la casa Ahí, 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 ahí Ahí la entrada, ahí, 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 ahí Ahí donde está bien Ahí donde está bien Bueno, ya se fue más para allá Para allá Como es la meta aquí, allá Cuidado, no es irlandés ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¡Muyenlos! ¡Muyen a este bautista y me libero! ¿Tienes que llevar a ese bautista o sacar? ¿Ves? Ya no le falta a mí llevarme a este bautista Pero no sé cómo bajar para el bautista Cuidado con el pulgar derecho aquí en Chalindria Paso, paso 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 Me estaba esperando a el lado libre Me acabaron en la misión y llegó un batido a... Un batido a... Me estaba molestando Un poco... Es una basura Pero... O sea, no me mataba ni nada Nada más se me acercó Y se puso así a caminar a mi alrededor Y sacaba su lapas para ahí así Estaba siendo un hito Ya va a cominar por si puedes El baile del cortejo El baile del cortejo Llega en la misión Llega en la misión Llega en la misión Llega en la misión Así se hacía en el viejo es Se hacía en el viejo es Le decía chula, me quiere ver la linterna Ay no, me cambié de sesión Ahí lo ves Ya está bien Vámonos 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 Ya famé todo Cientos Ahora como salgo el... Yo me vine a mi la fomento y me dejaron bien lejos Ay se acuerdan de esa película de Destiny Powers cuando estació en un carrito de golf Ah si estoy bien padre No recuerdo esa parte Ah con que haciéndose el chistoso de ir a dispararme Ay Spawnear De la nada Cuidado de estar spawneando de la nada Spawne se fueron añadidos Oh Cuidado de estar spawneando de la nada UY ¡Vampenme! O una de la nada ah el detrás de ti Alan ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no estaba acosando jajajaja por eso no es bueno, es bueno si, 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 si el que viene es dentro de mi ya lo que animé todo ay no salva a mi cabús cabús muy grande, muy grande jajaja ay 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 póngale comí que brusca no, le decía el caballon qué peor esto va a tener... esto va a generar muchas compusiones ay no manches apaguenos sin que caballon son sin ver patras Ay, el caballo se queda atorado, Wanda Hasta la próxima Voy por Alan Juan va por Juan Ahí voy, ¿dónde estás? ¿Me sumo con Y? Bueno, sí, vámonos Sí, igual con Y Vamos, caballo de Liana Vamos, caballo de Liana O sea, no seas No es momento de ser polite Atropella cosas Ahí se acaba yo Sí, sí No les hagas caso No les estoy haciendo caso Bueno, si te disparan, sí O sea, sí No, voy a tratar de tumbar los niños Madre santa, son un montón No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre al land! ¿Por su? Ya voy, ya voy Tengo licencia para manejar Véanlos ahí, man ¡Vámonos de aquí, Alan! ¡Vámonos! ¡No, se atoró! ¡Se atoró bien! ¡Una navidad bien lleno de raza! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me atoró tus caballos! ¡A mí me atoró el caballo de Juan! ¡Vámonos! 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 si se estuve, no se estuve vamos a armar dentro de la tierra don re alan hay que quebrarnos los ya le metí turbo a ver si viene mi caballo por allá no se ve nada esto no se ve nada yo digo que ya no van a escalar no, ya no se ve nada no, ya no se ve nada vamos a ir ya llegando pero por qué no lo se no lo se pero creo que alan ya no maneja eso que dice que tiene licencia ya no le cree si, si empiezo a creer que no es cierto empiezo a creer y no creerle empiezo a creer y no creerle y lo peo eh Tosslo en una celda si no te preocupes Ay, casi me atrapé a jugar Como dice ese estilo de videojuego X, Dodar Presiona X para Dodar Ok Puedes countarlo O puedes confiarlo Es todo ahí ¡Felicidades! ¡Felicidades! Jajaja ¡Felicidades! Mándoselo a Alan Para que no creen que soy un demente ¡Hola! ¡Ambrota Crackpot! ¡Ah, es el de Mafia! ¡Si, de Lolo Ennor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Miradilla! ¡Está bien! X para duda Ahora cada vez que diga Alan Que sabe manejar Caballo Voy a planar X Sí, sí, ha chillado LOL Olé Olé Hola Bye, Juan Pérez, ven aquí Ah, sí, nadie sabe lo del que se tiene lámpara Alan Ah, sí, hay una Sí, voy a comprar munición Nada de nada Usted, el señor Venme todo lo que quiera Bueno, para empezar, ¿cuánto tengo de cada cosa? ¡Ah! Internet ¡Oh, no se ocupa! Siempre se ocupa munición, Alan ¡Ah, munation! ¿No tiene este brother? No sé si aquí están ¿Qué? ¡Dame, you've been going a long time! ¡Baked for some good meat, are you? ¡Ump3! Sí. Ok, ya tengo todo. ¿Cuánta velocidad? No. Compró el arco al arco al arco al arco. Ah, pero no. ¿Qué nivel eres? Estoy... Ay, a ver, estoy... Oh, por fin, ¿qué? El más chido es el arco mejorado cuando lo logres comprar mejor ese. Feliz de hacer un poco de trabajo extra para esa cosa. Aguanta y no compre. Es un desperdicio. Algo vibra por aquí. Ah, es aquí arriba de la cantidad. Si me gusta, puedo dar a esa cosa un par de tweaks. Siempre lo mejor tener más amunición que lo puedes hacer. Tengo 700 pesos. Uuuu. Uy, ya ve. Ya gastamos el dinero en todo. Estás limpio tan bien, puedo decir. Sí, no tienes que estar gastando en tonterías en el viejo este, Alan. Me voy al prostíbulo. No. No, aquí no hay prostíbulo. No. Ya estoy aquí. Ya está ahí, la Ellie. Ya está ahí. La Ellie ya vino al próximo. Mira, aquí está el día de oro de horas. ¿Quieres agregar algo especial a esa herramienta? Siempre lo mejor tener más amunición que podrías necesitar. Voy a limpiar mis armas. Ah, es cierto. Oye, si tienes razón el Alan, hay que limpiarlas. Obvio. Ah, culadera. ¿Por qué? No, es para que jalen chido las armas. Sí. Uf, que da vayan a su gado. Tranquila, es este... Amistoso. Nos saludo con la mano y luego me disparo tres veces. Creo que no, creo que no. Así son algunas cosas. Bueno, en realidad no le dan un saludo con la mano. No, no, no. No, no, no. No, no. Ay, dónde está la ley final? Le pone una mirilla allá. No, 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 no. No, no, no. Variante de naturalista y me cuesta 200 pesos. No, no. Su madre Su madre ¿Qué hizo su madre? ¿Qué hizo su madre? Hay que comer la La escopeta recortada Y a mí que si la puedes poner Junto a su otra Sí Sí, o las cabezas Bueno, no hay buena noticia La voy, la voy Si está buena esa Esa para arma secundaria Pero recuerda La cabeza recortada Viene con una terrible maldición ¿Qué es tu placer? Sí ¡Qué bien! Pero le damos un gol ¡Qué bien! ¿Qué tan cierto tiene Que a nosotros Quieres 500 Quien está aventando una botella No, es el Jugador este Está aventando una botella Está aventando cuchillos ¡Ah! ¡Mande! 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 ¡Nos vemos! ¡Corre, hermana! ¡Ouch! ¡Có que pisó un sub-pilote! ¡Có que pisó un sub-pilote! ¡Ah, sí, es un pavarro! ¡Tienen una servilleta! ¡Harihuea de Virginia! ¡Ay, no! ¡Harihuea de Virginia! ¡Esos van a extinguirse mañana! ¡Han! ¡Tenemos guerra mañana! ¡Que no se lleven los Harry! ¡Lleven los Harry! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! No, es la del río, tío No, ¿qué hizo? Ya voy A ver, ¿dónde es la zona del resque? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Voy a mejorar! ¡Vuelve! ¡Vuelve el campamento! Ay, yo aquí no veo nada Hola señores, me guardan esto Buena hombre, yo tengo que hacer No, 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 no Aquí no hay nada ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? La vieja carita ¿Ya estás de vocación? 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 ¿Qué hay que hacer? ¿Ya estás de vocación? ¿Ya estás de vocación? ¿Ya estás de vocación? ¿No? ¿Y ahora? Un poco más ¿Vamos a salvar? ¿No? ¿Pues yo te di el mando? ¿No? ¿No jala? Sube el asiento del cómplice Sube el asiento del cómplice A ver Ustedes hay que traer licencia Vámonos de aquí, buen agüer Hachis ¿Cómo se siente el derecho? Pero no se quiere mover, le está empecinando Ah, se murió A ver, hay que moverla No Ni pa'l 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 Por otro vaquero Por otro vaquero A ver, y si le doy un balazo a estos No, no me deje Ay, ay, no A ver, tú cuál A ver, tú cuál A ver, pues va Ya va, Leo Ahora vamos a subirlo No, no No, no Rápido Vámonos de aquí Por otro vaquero Ya puede ir haciendo estos Que Juan Esa Si tiene licencia IDEA nada mas deja a 1 Ahí se le da mal, ahí se le da malo No se le da malo Ahí vienen, ahí vienen Voy, voy, voy Los botes no nos dan el perro ¡Ay! ¡Ay! ¡Salí, salí, salí! ¡Ya vayas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya vayas! ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado, señor! ¡Ups! Está muy bien, ya se entregó Me dieron un... ¡Pederte! ¡No! Aquí algo suena Una cumbia Cepillo de pelo de cabra ¿De cabra? A ver, para ¡Eso es un becerro! ¡Tiene razón! ¿Dónde, dónde, Juan? Dentro del becerro Dentro del cepillo Dentro del cepillo ¡Maldita sea! ¡Ahí mero, hermana! ¡Ay! ¡Aquí, hermana! ¿En la... ¿En la... ¿En la... ¿En la... ¿En la casita? Ya, 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 ya Voy a lanzar una dinamita Por aquí Ajá, por ahí mero ¡Ay! ¡Ay! Estamos todos arrestados Recuerden... ¡Aquí, hermana! ¡Soborrido! ¡Nada, ya, ya! Si es ruidoso y explosivo Y es dinamita, muchachillo Disturbi, picozón Usted tiene el chorrillo, señorillo Aguardiente, muchachón Corre por el coleccionable, Alan Esto te va a servir para cuando no crezcas ¡Qué chido! Alguien estacionó a los caballos Es como el... Es como el afore ¡Vámonos de aquí! Como el afore Pues es que si le va a servir en un futuro Ni siquiera retirarse de aquí Y vivir en los ángeles Buen gusto de verte, señora Sí Buen gusto de verte. Tienes que cuidarte de lo que te enviace adiós muy in the dark vamos a seguir marlon acá la gana despídense de tríxicos adiós nos vamos adiós pueden ser por todo adiós ¡El juramento del club de seguidores de los gatos samurái! Los gatos son sancharán. Y a mí me gustaría decir que sus hazañas les quitarán el aliento. ¡Como una bola de pelos en la garganta! Nosotros somos de una raza especial. Nunca nos hemos retirado. Siempre que Quesote nos quiere derribar, nosotros caemos de pie. Así que vitoreen a los gatos samurái. Hagan sonar su cascabel aunque estén muertos de miedo.